Compañeros, se acaba de anunciar la nueva actualización de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y esto puede ser muy bueno y puede ser muy malo, así que vamos a analizar qué nos trae esta actualización y vamos a ver qué pasa con los glitches, así que vamos a darle caña. Pues venga, actualización 1.1.0 que sale hoy día 1 de diciembre, ahora mismo son las 11 de la mañana y todavía no ha salido, pero a lo mejor mientras estás viendo este vídeo o a lo largo del día ya está disponible para todo el mundo, ¿de acuerdo? Versión 1.1 quiere decir que debe ser bastante grande, que tiene que tener muchas cosas interesantes y aquí nos cuentan unas pocas, la primera chicos, importantísima, empieza la primera temporada del competitivo de Pokémon, de las batallas de Rankeds, tanto singles como VGC, como pues yo que sé, múltiples, lo que quieras jugar que haya, pues ahí estará, ¿de acuerdo? Aunque solo podréis jugar a partir del día 2 de diciembre, ahora lo veremos. Luego, han arreglado un bug que había con la música, que no se reproducía correctamente en el alto mando y el campeón, sinceramente a mí esto no me ocurrió y me da un poco igual porque ya me lo he pasado, al fin y al cabo es un evento de una sola vez, ¿no? Entonces, pues bueno, no importa mucho, a no ser que también ocurra en el torneo este que se puede rejugar, etcétera, etcétera, no lo sé, no queda muy claro. Y luego nos dicen que han arreglado otros bugs, así, y se quedan tan anchos. ¿Esto puede significar que han arreglado el glitch de clonación? Es posible, hablaremos más tarde de ello, pero yo espero, sinceramente espero, que estos bugs se refieran a cuando la cámara se metía debajo del suelo, cuando ibas a mal FPS, cuando, yo qué sé, se te ponía la luz de una manera, de otra, yo qué sé, todos estos errores que sabéis y que vemos diariamente, por favor, que los vayan arreglando. Y fijaos, chicos, en esta frase de aquí, porque es increíble. Somos conscientes de que los jugadores pueden encontrar problemas que afectan al rendimiento de nuestros juegos. Nuestro objetivo siempre es dar a los jugadores una experiencia positiva con nuestros juegos y nos disculpamos por la inconveniencia. Nosotros tomamos el feedback de los jugadores muy seriamente y trabajamos en mejorar nuestros juegos. Chicos, esto me da un poco de esperanza de que puedan seguir trayendo actualizaciones que vayan mejorando el juego. Al fin y al cabo, es su juego y supongo que de verdad tienen interés en que nos guste a todos. Así que, por favor, Game Freak, por favor, Pokémon, por favor, mejorad el rendimiento. Me da igual si me quitáis el glitch de clonación, me da exactamente igual. Solo os pido que lo mejoréis a nivel rendimiento. Vamos ahora con las reglas de esta nueva serie de VGC, que la tenemos aquí de parte de Victory Road y nos trae un montón de cositas. Lo primero, están baneados los Pokémon Paradox, no se pueden jugar de momento, los legendarios de tipo siniestro, Ikoraidon y Miraidon. Esto es importante, es decir, solo se pueden jugar los Pokémon de la Pokédex regional. Esto, ojito, porque aquí hay una información encubierta, quiere decir que tampoco se pueden jugar ni Perserker, que se puede conseguir en el juego, pero no está en la Pokédex, ni el Charizard, que podremos capturar a partir de mañana, ni tampoco el Gooper, ni el Quagsire, que también se pueden conseguir el normal, no el de Paldea, obviamente ese sí, que ese sí que está en la Pokédex. El normal, el que sería de Joto, ¿vale? Ese no se podrá jugar. Y ya estaría, podéis empezar la heladera a partir del 2 de diciembre a las 4 UTC, que no sé exactamente qué hora es aquí, ¿vale? Así que hacéis la conversión y ya lo tenéis. Y por último, aquí tenéis, chicos, los premios de parte de CentroLeaks, que por cierto, ha revivido los premios de la nueva Season de VGC, ¿vale? Os lo voy a enseñar porque son bastante interesantes. Aquí tenéis lo primero, Beginner Tier, es decir, la primera en la que entráis os dan 5.000 puntos de liga, Pokeball 10.000 puntos de liga, que siempre vienen bien, Superbola, tenéis la MT Tera Blast y por fin una chapa plateada. Esto viene muy bien, tampoco es una locura. Lo interesante empieza ahora, chicos. En Ultra Voltear, cuando llegáis, os van a dar la MT también Tera Blast, una chapa dorada que te permite subir los ships al máximo, y ojo, si no han terminado con el glitch de clonación, porque esto es interesante, una cápsula habilidad y también una chapa plateada, ¿ok? Y 60.000 puntos de liga, de locos. Y bueno, mismos premios, según veo, excepto que son 100.000 para el Master Ball, y 3 cápsulas, bottle caps de estos, de chapas plateadas. ¡Wow! Interesante, la verdad. Y ahora sí, chicos, vamos con el juego, porque os tengo que dar una advertencia para los que habéis hecho el glitch de clonación. No porque os vayan a banear, ni nada por el estilo, no os preocupéis por eso, sino porque corréis el riesgo de que lo hayan parcheado, si actualizáis, y que no podáis quitar a Coraidon de vuestro equipo, si así lo tenéis, ¿vale? El Coraidon clonado, obviamente. Entonces, como veis, si yo entro a las cajas, imaginaos que tenéis un Coraidon clonado, desde aquí no os va a dejar liberarlo, ¿vale? Porque lo detecta como el Coraidon de, digamos, de montura. Entonces, ¿qué podemos hacer si lo tenemos en el equipo? ¿Cómo lo podemos quitar? Bien, antes de actualizar, es decir, en la versión 1.0.1, la forma de quitar a Coraidon es o hacer el glitch, que lo tenéis por aquí, ¿vale? Si no sabéis a lo que me refiero, o hacer el glitch y quitarlo del equipo, simplemente capturando un nuevo Pokémon y cambiándolo, o haciendo lo siguiente, que es el truco más sencillo. Nos subimos en Coraidon y simplemente le damos a desmontar aquí, ¿vale? Cuando pulséis desmontar, pum, ese Coraidon va a desaparecer rápido y sencillo. Y en efecto, no te desmontas del Pokémon, ¿vale? Esta es la manera más sencilla, chicos. Si por un casual, en vez de tenerlo en el equipo, lo tenéis simplemente en una caja, pues vais al Pokémon y le dais a liberar y os va a dejar a la perfección, ¿vale? Por eso no os preocupéis. Pero yo os recomiendo que, por favor, los borréis todos los Coraidon clonados que tengáis. Primero, porque no se puede intercambiar. Y segundo, porque si lo tenéis en el equipo y actualizáis, es posible que no lo podáis quitar jamás. Y eso, obviamente, no lo queréis, ¿vale? Y ya estaría. Con esto me queda a gusto. ¡Ojo! ¿Cómo podéis no actualizar el juego? Pues por si acaso alguien no lo sabe, tenéis que ir aquí a configuración de la consola, bajar hasta abajo del todo y donde pone actualizaciones automáticas, que está por aquí abajo. Esto es, actualización automática de programas, dejarlo siempre en no. Que tengáis que hacerlo manual para poder rechazarlo a la hora de entrar el juego. Importante, chicos. Si rechazáis la actualización, que sepáis que no vais a poder conectaros online, jugar con vuestros amigos, etcétera, hasta que actualizéis el juego. Entonces, lo que sí que vais a poder hacer va a ser clonar hasta la saciedad. Así que lo que yo os recomiendo es que, de primeras, lo tengáis en no. No actualicéis hasta saber si el glitch de clonación se ha parcheado o no. Y una vez os canséis de clonar hasta la saciedad o si el glitch no se ha parcheado, pues sin más, venís aquí al juego y le dais al botón menos y le podéis pulsar en actualizar a través de internet sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el vídeo, compañeros. Espero que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y revisad este vídeo de aquí, que seguro que os va a flipar. Nos vemos, chicos. ¡Chao! ¡Chao!